¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más. En este video les voy a enseñar a hacer un jabón líquido, ya sea para lavar las manos o para el cuerpo. Es muy fácil de hacer, así que espero que les guste y bueno, vamos a comenzar. Lo primero que vamos a utilizar va a ser una barra de jabón, yo estoy utilizando este de la marca Dope, tú puedes utilizar el que tú quieras. Una taza de agua, un rallador de queso y un recipiente en donde lo vamos a guardar, yo estoy utilizando este de mi jabón anterior. Vamos a comenzar rallando muy bien la barra de jabón. Después lo ponemos en un recipiente el cual vamos a llevar al fuego y le agregamos la taza de agua. Ahora lo vamos a llevar a la estufa durante 10 minutos. Lo primero que vamos a hacer es subirle toda la flama y esperar hasta que suba la espuma. Una vez que ya subió la espuma, le vamos a bajar y lo vamos a dejar ahí como ya les dije durante 10 minutos. Ya después le apagamos y vas a ver que te queda un poco líquida, pero es normal, conforme se vaya enfriando se va a ir haciendo más espesa. Ahora lo vamos a dejar enfriar. Y después lo guardamos en nuestra botella. Y listo, así fue como nos quedó. Como pueden ver se hace más espeso cuando se enfría. Espero que este video les haya gustado, si así lo fue no olviden compartirlo. También no olviden suscribirse y nos vemos para la próxima con otro video, ¿ok? Adiós. 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 Adiós.